Dos años y familiares de las víctimas del edificio que colapsó en la calle Simón Bolívar 168 de la Colonia Obrera de la Ciudad de México aún buscan justicia. El 19 de septiembre del 2017, Fernando Sánchez Lira perdió a su hermana y a su mamá en el colapso del edificio de Simón Bolívar 168, esquina Chimalpopoca. Y aunque desde entonces se inició un proceso penal contra los directores responsables de obra, corresponsables y la inmobiliaria inmóvico SADCB por posibles irregularidades en la construcción, el proceso ha sido largo y lleno de obstáculos. Desde el temblor del 85 ya estaba documentado que este edificio ya no estaba en condiciones de seguir trabajando. No fue una recomendación, de hecho fueron varias. El caso de Fernando Sánchez Lira lo llevan los abogados del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, quienes buscaron la asesoría del arquitecto forense Sergio Beltrán. Explicó que el edificio se construyó en 1943 para uso habitacional, con planta baja y dos pisos. Con el tiempo se construyeron dos pisos más, añadiendo demasiado peso. El edificio se fue rentando a la compañía de aplicaciones para ropa Siojong International SADCB, donde trabajaban María Teresa Lira Infante, mamá de Fernando, así como su hermana, María Elena Sánchez Lira. En ese edificio se colocó una antena, que de acuerdo a Beltrán, no contaba con todos los permisos de ley. No hemos podido encontrar el cálculo estructural que avala que el edificio y su estructura se habían estudiado y habían dado la posibilidad de que se pudiera colocar esta carga extra. A pesar de estas irregularidades, el Ministerio Público promovió la no acción del ejercicio penal. Los abogados del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria presentaron un amparo y lo ganaron, pero Fernando Sánchez considera que el avance ha sido demasiado lento. No sabemos por qué no se ha judicializado, no sabemos por qué no se ha revisado, entonces pues sí, sí solicito a la procuradora que por favor nos ayude con este tema. Fernando enfrenta una situación difícil, pues la muerte de su mamá y su hermana le genera una depresión. Ahora, él sufre de una neuropatía, pero sigue luchando para que la investigación sobre las causas de la muerte de 15 personas en el edificio de Bolívar 168 salgan a la luz. Para Imagen, con la información de Georgina Olson.